La entereza y el hambre de triunfo son determinantes y acaban de demostrarlo. Esto será saque lateral. Messi, 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 Messi. Brillante el arquero, espectacular. Esta no es una tajada cualquiera. Rechaza el balón para salir del agua. Se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. El centro fue directo al defensor que despeja el córner. Se la saca de encima. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. La juega bien hacia adelante. La juega profunda. Qué buena pelota. Qué bien está jugando. Otra posibilidad desde el córner. El juez cobra la falta anterior. Esto es para usted. La amarilla, la amonestación. Y esto sigue. Quiere sorprender con el córner corto. Viene el centro sobre el área. Impacto de volea. Impacto de volea. La pelota se va muy desviada. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Es un pase que rompe la defensa. Ahí va el disparo. La pelota acaba de pegarle el palo. ¿La aguantará? Ahí va. Le da desde ahí. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Definición! ¡Viva el fútbol! Y vuelve a meterse en el partido. Usted se los gambeteaba todo. ¿Quién mejor que preguntarle a usted, querido Diego Latorre? ¿Le gustó, no? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Se reanuda el encuentro por un empate en el marcador. Más allá de cómo termine, los hinchas se pueden ir más que satisfechos por este partidazo. Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos, nos vamos al descanso. Fue un primer tiempo interesante, bastante entretenido. Con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. Final de la primera parte, nos vamos al descanso. Qué buen partido estamos viendo. Fue un primer tiempo vertiginoso, cambiante, lleno de emociones. Y el 1 a 1 parcial está bien. Los dos equipos jugaron de igual a igual. Para los amantes del buen fútbol es un gran espectáculo. El partido está 1 a 1. Nos espera un segundo tiempo emocionante. Y prueba de nuevo. Está rechazando con ese pilotazo. Es falta. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Atención, la defensa. Esta es una jugada de mucho peligro. De mucho riesgo. Rodo, sus remates son tremendos. ¡Uy, uy, 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 por poquito meten la pelota! Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Tira un pase largo. ¡Uy, uy, 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 por poquito meten la pelota! Es una falta clarita. ¡Uy, uy, 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 por poquito meten la pelota! Nadie esperaba tanta precisión De estar lejos Pero que cerca estuvo ese remate La juega hacia la banda Largo y al espacio Que buena pelota amigos Le da de ahí La defensa respira aliviada Por poquito se salvaron Que bien se anticipó Para ganar esa pelota Fue un pase muy pobre Es cierto Pero con qué velocidad pasó De defensa ataque Neymar El cambio de frente Intenta un pase al vacío La juega por afuera ¿Cuánto espacio dejaron? La resuelve Repentando esa pelota Entramos en la última media hora del partido Pujol Le tiró con todo encima Para ganarle la pelota Bien marcado Bien defendido La saca fuerte hacia arriba Corta el avance Y recupera la pelota Impecable Abre la defensa con un pase entre líneas ¡Qué impacto! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol! Ahí está El autor del gol Los dieron vuelta Con corazón y fútbol ¡Qué partidazo amigos! Abajo del arco Había que empujarla Había que acariciarla Diego querido Igualmente Apareció el goleador Y la pelota dentro del arco Sabiendo cómo le pega Regalarle espacio es un suicidio Marcaron mal esta vez Y lo terminan lamentando ¡Gol, gol, gol, gol! Justo постоян's Trabaja ¡Gol, gol, gol, gol gol! ivió très De ello en la pelota dentro del incredible Pelota dentro del bucket B положado En la pelota dans su delanston Voyager de la pelota dentro delürado Verde la pelota dentro del tricks Con elعدún La pelota dentro del área A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo para ingresar Vamos a ver quién se va Se rompe el empate Se pone listo el encuentro ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia Magnífico lo que hizo Tachidis lucha por no perderla Y arranca la contra Gran pasa a través de la defensa Se va a meter al área Lo dejaron solo Metió el disparo Gritalo, Gritalo, gol, 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 gol Sí, Gritalo, Gritalo, gol, 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 gol ¡Gol! Amplía la ventaja Dos goles Y seguramente irán por más ¡Qué pedazo de gol hizo! Todo mérito suyo, maestro Atrevido como pocos Encaró sin ningún tipo de miramientos Y llegó al área con una facilidad sorprendente Sorprendente Se vuelve a poner en juego el balón Con una diferencia de dos goles En el marcador Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Muy bien, tenemos una modificación más Dos cambios seguidos Intenta un páser vacío Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo Los delanteros rivales que comen la espalda Permanentemente ante la mínima chance Sí, si los marcan muy de cerca Quedan expuestos Hacen bien en ser precavidos ¡Abre muy bien! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Gol! ¡Otro gol! ¡Esto es una fiesta de fútbol! ¡Una fiesta de goles! Tres goles de diferencia Y esto casi, casi está definido Le dieron tiempo para pararla, para tocarla, para acariciarla ¡Venga, pase! ¡Bienvenido! ¡Cuéntale usted mejor, Diego! Esto es lo que pasa cuando le hace espacios a jugadores con estas condiciones Lo dejaron solo Nadie le salió el cruce Eso es un desajuste imperdonable Ahora la ventaja es de tres goles Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival ¡Estabilita! ¡Messi! 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 ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! En el boxeo Tiran la toalla En la guerra Levantan bandera blanca Apiéndense de la situación Y termine esto, por favor Comenta para todo el mundo Diego Latorre ¿Cómo lo viste, Diego? Sabiendo cómo le pega Regalarle espacio es un suicidio Marcaron mal esta vez Y lo terminan lamentando Y con este gol Llega a tres Ni más ni menos No les quepa la menor duda Es la figura del partido Pura eficacia frente al arco rival Ya se puede decir Creo que el partido Está recontraliquidado Estos últimos minutos Han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar El pie del acelerador Se tira con todo a barrer Messi La juega profunda Messi Buscó profundo al delantero Pero le cortaron el pase Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Si acertaban el pase Dejaban solo al compañero Lo interceptaron justo Neymar Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si le aguanta El cartel señala Cuatro minutos adicionados Llega al fondo A ver si saca el centro Lindo centro Abre el juego Y lateraliza el ataque Muy buen control Otro centro más Allí va con el tiro Está brindando un gran espectáculo con esos toques Es el fútbol en su estado puro A disfrutarlo Se ha terminado el partido